Vamos a brindar con esta rolita, se llama Que duro y llorar así con papel De los éxitos bonitos Y vamos a brindar con Padre Vicente Difícil resultar Él sabe que te he perdido Y hoy no puedo conciliar Mi madre a tonta de llorar Pero tú, pero tú ya no estás A la raza de Higuita y de Juárez Y con Jiménez de Ocampo, saluditos Recordando dónde estarás En el cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Tú, pero tú ya no estás Que duro es llorar y llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por de más Que hicieron mi mañana Ver la ventaja de mi corazón Qué gracia daré la voz en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentiré más Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y el grito de los borrachos Raños De Juárez Y a ver, dale a compañerito Que duro es llorar, llorar así Que duro es llorar así Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por de más Que ya no hay mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llorar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentiré tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Eso Ahí está, por supuesto Te va bonito